Sí, sí, este jueves, viernes y sábado estamos organizando, juntamente con la Dirección de Cultura del Municipio Local un taller seminario de escritura dictado por la profesora Adriana Aredes destinado al público en general Contanos un poquito, son tres días, está destinado para todas las personas, distintas edades Sí, está destinado al público en general, como decía Sandra la idea es que las edades no sean menores de 16 años ¿Por qué? Porque la obra que se va a abordar, que es la obra de Clarice Lispector es bastante ardua y trabajosa, bastante intensa Entonces, es solo por eso, digamos, no es que no pueda ir gente de menor edad pero es solo por eso, digamos, que nosotros consideramos que estaría apropiado para entre 16 y 17 años, sin límite de edad, digamos y todo aquel que tenga inquietud, que tenga ganas de escribir no necesita haber escrito antes la idea es que ahí pueda descubrir su propia escritura a través de una propuesta que trae la profesora Adriana Aredes es esta de descubrir su propia escritura a través de la escritura de Clarice Lispector Estuvien comentaba que hay obra de teatro, se van a leer algunos ensayos se va a escribir, ¿cómo más va a seguir la temática? Es taller, es seminario taller la idea es lectura, escritura, lectura, escritura como, digamos, por lo general la profesora viene y dicta los talleres de esta manera es la licenciada Adriana Aredes, bueno, tiene gran trayectoria como tallerista tanto en la localidad a nivel regional como, digamos, en otros lugares por ejemplo, ahora está trabajando en Mar del Plata con talleres tanto para abuelos, niños o público en general ¿Se va a trabajar con alguna temática en particular, algún género? Sí, la escritura poética, la escritura narrativa pero de todas maneras, eso es lo que no queremos encuadrarlo en un género porque la idea es encontrar la propia escritura entonces, la idea es que vayan con esa inquietud más allá de yo escribo cuentos o yo escribo poesía no, la idea es que vayan a encontrar su propia escritura y allí, a través de la propuesta de la profesora, poder recorrerla esa sería la idea Sandra dijo los días, los horarios, que serían jueves y viernes 19.30, 21.30 sábado de 9 a 17 horas el lugar va a ser en las aulas de la Dirección de Cultura que están atrás de la Sala de Dioramas Carlos H. Rodríguez, 2.36 se va a extender certificado y que está abierto para el público en general creo que... ¿Hay curvo de participantes? No, no hay límites de participantes eso no, así que inclusive si no se alcanzan a inscribir pueden ir media hora antes de que comience el taller es decir, a partir de las 19 horas para inscribirse directamente el día que empiece el taller ¿Y un costo? No, el taller es gratuito se va a cobrar quizás solamente la fotocopia el material que se entregue se va a cobrar que no va a superar los 50 pesos eso es... solamente por el costo del material, nada más ¿La profesora ya ha estado trabajando en otra oportunidad con el grupo? Sí, sí, de hecho, bueno, nosotros prácticamente no hemos formado con ella estuvo trabajando muchos años en la zona y participamos de muchísimos talleres que ella ha dado por eso la conocemos y sabemos de la calidad de persona y de profesional que es para estas cuestiones Bueno, podemos aprovechar para decir a Alquitara cuando se reúne Alquitara por ahora nos estamos rearmando después del receso de las vacaciones esta de hecho es la primera actividad con la que arrancamos el año normalmente nos juntamos una vez por semana ahora hasta que coordinamos de acuerdo a nuestras actividades personales que a veces nos dificultan las reuniones pero nos estamos armando y pronto, de hecho, aprovechamos para decir que arrancaremos con las lecturas públicas que hacemos todos los años para despertar un poco el placer de la lectura Bueno, y para la inscripción pueden recurrir a la página de Alquitara en el Facebook que figura como Alquitara Poetas de la Deconstrucción o al teléfono 154-229-075 y si no, bueno, media hora antes de que inicie el taller el día jueves Alquitara Poetas de la Deconstrucción 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 Gracias.